Arranca, pelado, que llegó Cuco con maíz y la rumba barranquillera ¿Qué es lo que tiene? El carnaval de Currambá Canto enloquece a la hija, como enloquece a la mamá Ay, ¿qué es lo que tiene? El carnaval de Currambá Como enloquece a la hija, como enloquece a la mamá Cuando llego al carnaval, se oye a los pelados Con las peladas gritando en un rincón agarrado ¿Qué es lo que tiene? El carnaval de Currambá Canto enloquece a la hija, como enloquece a la mamá Ay, ¿qué es lo que tiene? El carnaval de Currambá Canto enloquece a la hija, como enloquece a la mamá Pasa la reina de reinas, pasa la reina central Pasa la reina del barrio, pero el grito se oye igual ¿Qué es lo que tiene? El carnaval de Currambá Canto enloquece a la hija, como enloquece a la mamá Ay, ¿qué es lo que tiene? El carnaval de Currambá Como enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Por otro lado la mamá Cuando muere Joselito Pues muy discretamente también echan su grito Ay, Joselito de barrio se murió Pero queda tu barra reemplazarlo Dame para la comida ¿Y qué es lo que tiene? El carnaval de Curramba Como enloquece a la hija Como enloquece a la mamá ¿Qué es lo que tiene? El carnaval de Curramba Como enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Pero no seas mala, maía Déjame meterme en la rumba ¿Y más faltaba, maestro? Si tú eres el rey del pueblo Del pueblo barranquillero ¡Ahí! ¡Hupo, hupo, hupo! ¡Huy! ¡Hueva, jero! ¡Hueva, jero! ¡Hueva, jero! ¡Hueva, jero! ¿Qué es lo que tiene? El carnaval de Curramba Tanto enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Ay, ¿qué es lo que tiene? El carnaval de Curramba Como enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Otros van al carnaval Dispuesto a poner la mano Y la pobreza por ricas pasan la noche gritando Quítame la mano Pero mami Que no ponga la mano No seas así Que me quite la mano Del vacilón Quítame la mano ¿Qué es lo que tiene? El carnaval de Curramba Como enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Ay, ¿qué es lo que tiene? El carnaval de Curramba Y como enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Es uno día de fiestas donde sale todo el mundo Y luego los nueve meses es cuando salen dos frutos Ah, ah, mamá Nació varón ¿Qué es lo que tiene? El carnaval de Curramba Como enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Ay, ¿qué es lo que tiene? El carnaval de Curramba Y como enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Ay, música de la buena Con el Master Cuco Y el Master Calé Ahí nomás Después del carnaval La gente de Mequejo se vive quejando U, A, U, A U, A, U, A A, U, A, U, A A, U, A, U, A A, U, A, U, A No te apure esto ver ahora Esto es pura fiesta, balón Y en barriba bajo, lo bailan bajito Y si no te bajas, te empujan, te jalan Te empujan, te jalan Te empujan, te jalan Te empujan, te jalan Y en rebolo, después que muere Joselito, lo meten en un cajón Lo meten, lo sacan, lo meten, lo sacan Lo meten, lo sacan, lo meten, lo aaaaaaaah Ay, maía, pero que fiebre de ruta en el carnaval Puro sonero y valor Ay, maía Corre, que ahí vienen los muchachos de las nieves y te pintan de blanco Te pintan de blanco, te pintan de blanco Te pintan de blanco, te pintan de aaaaaaaah Ay, que locura Derruba en el carnaval Ay, maía, ay Ay, com grito, ae Ay, maía, ay Ay, com grito, ae